¡Lasco, señores! Oye, como flaco, pero sinceramente tiene que ser como en aquellos años con el traje de los recoditos, viejo, si no, no. Recordando tantos tiempos, tantos amiguitos, por acá lo picó para el flaco, tantos cerdos, viejo. ¿Cuál va a ser? ¡Los van a vigentes! Ya lo hemos tratado, ¿verdad? Ya. Pero públicamente, pero públicamente. ¿A mí es público? Exactamente. Porque cualquiera, muchas gracias, ustedes, que ustedes vengan. ¡Los van a vigentes! Dice así, ¡ya no hay un perro, bien loco! ¡No hay un perro! ¡No hay un perro! ¡No hay un perro, bien loco! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!